En el sector de la Galería Popular y el centro de Valledupar, el alcalde Melio Castro González dio inicio a la segunda fase de la estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo, PRAAS, que consiste en aumentar la capacidad de pruebas y detección de posibles casos de COVID-19. El mandatario anunció que con esto, la institucionalidad llegará a los sitios de aglomeración de la ciudad y a cada barrio de Valledupar para evitar muertes prematuras por COVID-19. En nuestras manos y en la de ustedes, está sacar adelante la ciudad. Nosotros ponemos un 50%, pero el otro 50% lo ponen ustedes con el compromiso ciudadano. Es por eso que vamos a continuar haciendo esta estrategia para poder ganarle la batalla al COVID-19, dijo el alcalde Melio Castro González. El objetivo de implementar esta estrategia es rastrear a las personas y poder hacer ese cerco epidemiológico de quienes se encuentran contagiadas y de esta manera poder evitar la propagación del virus. El mandatario envió un mensaje de comunidad para que colabore a los rastreadores de vida que de manera articulada trabajan para identificar de manera efectiva a las personas que requieran la prueba para COVID-19 y así evitar que lleguen a la hospitalización o ser regresados a UCI, o en el peor de los casos, que tengan complicaciones que pongan en riesgo su vida. Damos inicio a la segunda fase de la estrategia PRAS, donde vamos a tener los rastreadores de vida, buscando a los contagiados y donde vamos a hacer presencia en los distintos sitios de aglomeración de la ciudad. Vamos a llegar a los barrios de Valledupar y donde queremos evitar más muertes por causa del COVID-19. Nosotros ponemos un 50%, pero el otro 50% lo pones tú con tu compromiso ciudadano, el compromiso con la ciudad. Es el momento de estar unidos. Es el momento de poder unificar criterios y decir que entre todos vamos a ganarle la batalla al COVID-19. Pero nosotros seguimos implementando esta estrategia para poder seguir rastreando a la gente y poder hacer ese cerco epidemiológico de las personas que hoy se encuentran contagiadas y de esta manera poder evitar que continuemos con la propagación del virus. Levis Ramírez, administradora de la Galería Popular, agradeció que se haya iniciado la estrategia en este sector de Valledupar e invitó a la comunidad a implementar las medidas de bioseguridad y acceder a los servicios que ofrece la Administración Municipal a través del PRAS. Esta estrategia se hace en articulación con las EPS que operan en la ciudad y entidades como la OIM, los rastreadores de vida de la Secretaría Local de Salud, recorrerán toda la ciudad priorizando población de riesgo y sintomáticos respiratorios. Además, durante la implementación, el Hospital Eduardo Arredondo Daza lleva a las comunidades los servicios de medicina general, vacunación, controla enfermedades cardiovasculares y entrega de medicamentos, brindando atención integral para hacer un rastreo a todos los pacientes sintomáticos respiratorios y posibles positivos COVID-19. Y posibles positivos COVID-19.